Hola gente, ¿qué tal? Voy a explicaros brevemente cuáles son los tipos de plásticos más utilizados para complementar mis vídeos sobre reciclaje y fundición de plásticos, en los que fabrico varias herramientas y otras cosas como un martillo, unas bandejas, un cuchillo y algunas cosas más. Por aquí arriba os dejo algunos links, ¿vale? Para empezar debéis saber que la mayoría de envases suelen llevar el logotipo de reciclaje o reciclable, que son estas flechitas, y suelen llevar dentro un número, que es el código de identificación de dicho plástico. Los tipos de plásticos más comunes se etiquetan desde el número 1 hasta el 7, y algunos no son reciclables ni seguros para la salud, así que no me entretengo más y voy a explicaros brevemente cuáles de ellos llevan cada número. Número 1. PET o tereftalato de polietileno. Lo encontraremos más comúnmente en envases de alimentos como botellas de agua, refrescos, zumos, aceites, etc. Se puede reciclar en el contenedor de envases y se puede reutilizar, pero hay que tener cuidado porque genera algas con facilidad, así que habría que limpiarlo en cada uso preferiblemente. Número 2. HDPE o polietileno de alta densidad. Este es un plástico más rígido y resistente al frío y al calor. Solemos encontrarlo en envases de detergentes, garrafas, botellas de leche y bolsas de plástico. Se puede reciclar y reutilizar manteniendo unas normas de higiene adecuadas, al igual que el PET. Número 3. PVC o polivinilo. Es muy utilizado en juguetes infantiles, envoltorios de alimentos, mangueras, tuberías e interiores de automóviles. Este plástico no debe reutilizarse y no se puede reciclar. Número 4. LDPE o polietileno de baja densidad. Es menos resistente que el HDPE, es igual de seguro y se puede reutilizar, aunque en algunos casos no es reciclable. Número 5. PP o polipropileno. Se usa frecuentemente en pajitas o popotes, envases de yogures y margarinas. Resiste bien el calor y aísla de la humedad, de los productos químicos y de las grasas. Se puede reutilizar y también se puede reciclar. Número 6. PS o poliestireno. Con este plástico se elaboran algunos tipos de cajas de hamburguesas, de restaurantes de comida rápida, por ejemplo, y otros envases. Es altamente contaminante y no debe ser reutilizado para uso alimenticio. Muy importante. Es una mala opción y es mejor evitarlo. ¿Vale? Número 7. Otros plásticos y materiales compuestos. En este grupo de plásticos se encuentra el PC o policarbonato, que se utiliza para fabricar biberones y DVDs, por ejemplo. También entran dentro de esta categoría los nuevos plásticos, biodegradables, fabricados a partir de almidones vegetales. Los envases de este tipo no son reutilizables, sin embargo, los que están etiquetados como PLA, PLA, son biodegradables. No se pueden reciclar, pero sí compostarse con la tierra. ¿Vale? Y nada gente, espero que con este vídeo os quede más claro el mundo de los plásticos. No olvidéis reciclar o, por qué no, evitar su consumo. Y eso es todo. Suscribíos al canal y daos una vuelta para ver los vídeos de herramientas hechas a base de plástico fundido, que son una forma interesante de reciclar. Nos vemos en el siguiente vídeo y un saludo.